Vamos a conversar con Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Mesía, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, por la entrevista. A tus órdenes. ¿Puede el señor Fujimori ser candidato a algo en un proceso electoral? Mire, en un primer momento yo estaba pensando que el indulto era sólo de la pena, no de los delitos. Eso es verdad, pero la pena no sólo implica la privación de la libertad, sino también las inhabilitaciones. De manera que, perdonada la pena, se debe entender que el ciudadano recobra todos sus derechos. Puede inscribirse en un partido político, puede participar, elegir y ser elegido. ¿Pero qué dice la norma? Es que la norma no dice nada. La Constitución lo único que dice es que el presidente de la República tiene el derecho de indultar, no dice más nada. Entonces todo queda a interpretación de lo que pueda decir el Congreso, los jueces, el Jurado Nacional de Elecciones, que son al final los que van a decidir. Mientras tanto, son opiniones, ¿no? ¿Qué establece el artículo 34A de la Constitución del Estado? El artículo 34A dice que las personas que han sido condenadas en primera instancia no pueden postular, pero no es el caso del presidente Fujimori. El presidente Fujimori ha cumplido su pena, ha sido perdonada la pena. No ha cumplido la pena, lo han indultado, pero no cumplió la pena. Es su manera de cumplir, ¿no? Entonces, en cambio, el artículo 34A se refiere a los que tienen proceso penal abierto. En el caso del presidente Fujimori, no hay proceso penal abierto salvo... Pero si hay condena. Hay condena. Que no se cumple. No, la condena ya ha sido indultada, pues es el perdón del delito, es el perdón de la pena. Entonces, ¿por qué no dejarlo postular? ¿Asume usted que sí hay, digamos, el elemento legal suficiente para que pueda postular? Me da la impresión que hay que dejar participar a todos. El Perú está demasiado dividido. ¿No dicen que al pueblo hay que hacerle caso? ¿Antauro también hay que, digamos, dejarlo...? A todos hay que dejar participar. Aunque yo creo que esta ley, esta reforma electoral que hizo Vizcarra es un desastre. O no se puede tener 28 partidos políticos. Es una locura, ¿no? Es el fracaso de la reforma política de Vizcarra, ¿no? Muy bien. Entonces, Fujimori, según el expresidente del Tribunal Constitucional, sí puede ser candidato a lo que quiera en un proceso electoral. No hay nada que se lo impida. La pena, el indulto es el olvido de la pena. Y la pena no solo significa el olvido de la prisión privativa de la libertad, sino también de las inhabilitaciones. Y recuerde también el artículo de la Constitución, que dice que la pena tiene un fin rehabilitador, resocializador. Entonces, bueno, hay que ver las cosas en positivo. Las interpretaciones de la Constitución y del orden jurídico se hacen pro-derechos humanos y pro-persona, ¿no? Muy bien. Que lo sepa entonces el doctor Luis Vargas Valdivia, ex procuradora anticorrupción, y la propia doctora Katherine Ampueros. Ambos tienen tendencias políticas o ideológicas distintas, pero en este caso han concluido que no puede el expresidente ser candidato. El doctor Mesías dice que sí. Vamos a otro tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Impunidad. Hay algunos que dicen que hay que acatarla, otros señalan que no. ¿Qué dice usted? A ver, la Corte Interamericana, no estoy muy enterado qué cosa es lo que haya dicho, pero tenemos ahí un problema, que la ley no ha sido todavía aprobada. Todavía. Entonces, existe en el sistema interamericano el principio de la residualidad. O sea que la Corte Interamericana solo interviene una vez que se han agotado todos los mecanismos internos. Entonces, el Parlamento tiene derecho a aprobar las leyes que le dé la gana. Hay un grupo de políticos dentro del país que tienen contactos con la Corte Interamericana y entonces influyen y la Corte se ha salido de su ámbito de competencia. El otro tema que queríamos tocar con usted es lo de Alan García. Está fallecido, lamentablemente, pero siguen las investigaciones respecto de actos de corrupción de su entorno y entonces van a levantar, aparentemente, todavía hay un amparo, el secreto de las comunicaciones. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opina usted? Está totalmente mal eso. O sea, el derecho es de los vivos, no es de los muertos. Entonces, si es que hay alguna vinculación de naturaleza penal con algunos investigados, tiene que levantar el teléfono de los investigados. Ya Alan García ya está muerto. Ya no tiene nada que responder, además, ni siquiera puede defenderse. ¿No es cierto? Entonces, no tiene sentido levantar el secreto de sus comunicaciones. Es absolutamente inconstitucional. Ahí sí no me queda la menor duda. Dos últimos temas. Uno, que acaba de ocurrir hace cuestión de horas, nada más, en una actividad de la presidenta de la República, Dina Boluarte. La gente ha salido a protestar, como es común ya en estos días, y han detenido a una señora que protestaba. Aparentemente no lanzaba piedras ni nada, pero la detuvieron. ¿Qué le parece? La presidenta de la República goza, digamos, tiene que estar amparada por la seguridad. La presidenta no debe pasarle nada en las manifestaciones a los lugares donde viene. Y la gente tiene derecho, digamos, a expresarse y a demostrar su inconformidad con la política o con la manera de gobernar que tiene la presidenta. Y creo que si lo hace dentro de una línea pacífica, hay un exceso por parte de la policía que se tiene que investigar. Pero si la persona protesta con violencia contra la presidencia, está bien detenida. Habría que ver cómo ha sido. Hay un audio en estos días que ha recorrido redes sociales, también algunos medios de comunicación, donde se le escucha presuntamente al ministro del Interior decirle a alguien que le diga al DOC que controle a un periodista que es crítico al gobierno y a su persona. Si fuera cierto lo del audio, ¿qué diría usted? Bueno, la prensa no puede ser controlada. La prensa goza, existe un principio, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, de que la libertad de prensa no tiene censura previa, sino responsabilidad posterior. Eso es así desde que somos república. Los artículos de la Constitución de la 1823, además, han protegido siempre la libertad de prensa. Y recuerde que en el año 1833, el presidente Gamarra fue acusado por el gran prócer Vigil de 14 infracciones a la Constitución, una de las cuales había sido censurada la prensa. Y él se baja de la escaña a la presidencia y dice yo debo acusar, yo acuso. Entonces, ese es un viejo derecho fundamental que tiene que ser respetado. O sea, la prensa no está sujeta a ataduras, pero sí a responsabilidades posteriores. Muy bien. Volviendo ya para terminar a lo del expresidente Alberto Fujimori y el tema de si puede o no ser candidato, ¿el artículo 34A de la Constitución sí prohibiría la candidatura de Antauro Humala? No, tampoco creo, porque yo participé en el Congreso que debatió esa reforma, el que incorporó el artículo 34A, que a mí me parece absolutamente inconstitucional, incluso estando dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque siempre existe la presunción de inocencia. Entonces, mientras el proceso no ha terminado, mientras la persona no está condenada y todavía puede defenderse, entonces debe regir el principio de la presunción de inocencia. Entonces, ya Antauro además está inscrito. Parece que ha hecho alianza con Verónica Mendoza. Dejémoslo participar a la gente, que el pueblo decida. ¿Está entonces usted en contra de las llamadas organizaciones criminales, como cataloga la Fiscalía, a los partidos cuyos dirigentes están siendo investigados por corrupción? Si la Fiscalía dice lo que usted sostiene, está mal. Porque, por ejemplo, en el APRA, los apristas, digamos, sin ser militante me incluyo, somos más de medio millón. No podemos formar parte de una organización criminal. Entonces, hay que separar el trigo de la paja. Entonces, es antidemocrático convertir a los partidos políticos que han nacido para garantizar, por ejemplo, la alternancia en el poder, la democracia, digamos... Sustienen el Estado de Derecho. Sustienen el Estado de Derecho. Entonces, vas a desaparecerlo. Recuerde con lo que pasaba en la Constitución del 33. Se excluía de la participación política al APRA y al Partido Comunista porque decía que eran organizaciones de naturaleza internacional. Y eso no era democrático. Y no me parece que tampoco sea democrático dejar fuera partidos políticos porque algunos dirigentes cometen delitos, ¿no? Hay algunos que piensan que el fujimorismo ya cumplió su ciclo, que Keiko Fujimori está forzando mucho el tema de su papá con el ánimo de participar en elecciones y más bien debieran dar un paso al costado los fujimoristas luego de tantos años de gobierno. No, en política no hay muertos. Del APRA también dicen que ya desapareció. A ver que el APRA va a tener, yo creo, un buen caudal electoral. El fujimorismo sigue siendo en este momento la principal fuerza en el Parlamento. Entonces, no hay que ser como el avestruz que entierra la cabeza dentro del suelo para negar la realidad. La realidad es que el fujimorismo tiene 25 electores y la señora Keiko Fujimori tiene derecho a postular. ¿Por qué quieren sacarla de juego? ¿Tiene 25 electores? Perdón, tiene derecho, tiene 25 congresistas, o 27 si no me equivoco, y tiene derecho a postular. Entonces nadie puede, usted también, yo, ¿por qué no van a negar el derecho a postular? El pueblo decía. ¿Usted va a postular? No, ya no voy a postular. ¿Le estamos grabando? No, no creo que postule. Nadie me ha ofrecido nada, ni pienso tocar ninguna puerta. Pero de repente Renovación Popular, como su amigo Julio Bagó, que en su momento perteneció antes. Julio Bagó ha renunciado, no sé por qué, qué habrá pasado ahí, pero no, 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 no tengo aspiraciones de... Ahorita estoy tranquilo, ejerciendo la profesión. ¿Cómo le va en la SUNEDU? Va bien, todo va bien, felizmente. ¿Qué hay del jefe de SUNEDU que ha sido cuestionado porque cobraba doble sueldo? No, eso no es verdad. Tengo entendido que no es verdad. No tengo los pormenores, pero eso ya me parece que se ha aclarado. No, no, no... No tengo ahorita los datos suficientes como para poder responderle, digamos, con solvencia. Pero doble sueldo no ha habido. Doctor Mesías, ha sido muy amable. Muchas gracias. Nos vamos, amables televidentes, a la pausa y regresamos con más aquí en Pulso Informativo.